¿Qué es la crisis de México? Los jóvenes que ingresaron en el 97. O sea, los jóvenes que ingresaron en el 97 al programa Progresa están ingresando, están entrando en el mercado de trabajo y el mercado de trabajo está deprimido por una depresión que tiene ya bastante, es bastante profunda. Estoy mirando la hora porque lo estoy controlando. Bueno, el programa de Progresa se fue desdibujando al comienzo de la administración Fox. En esa administración se transformaron en oportunidades y a partir de ahí cada vez aparece más como un programa de combate a la pobreza que como un programa que ataca la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y yo creo que esto fue resultado, por un lado que aparecieron mediciones oficiales de la pobreza, pobreza por ingresos. Y como el Progresa da ganar, pues entonces era más o menos evidente que algún efecto tendría que tener sobre la pobreza, en realidad no tiene efecto sobre la incidencia de la pobreza, ningún efecto significativo. Las evaluaciones que ha hecho el programa hasta ahora han sido evaluaciones sobre los componentes. Que los niños están más años en la escuela y que han ganado en peso para la talla, pero no se ha sometido todavía a una evaluación de resultados. Hoy ya se puede evaluar si efectivamente los jóvenes de oportunidades o de pobreza, los que ya no progresan, mejoraron su posición social con respecto a la de los padres. O están mejor posicionados en el mercado de trabajo que los pobres que no tuvieron progresa oportunidades. Por ahora, por ahora, se están haciendo las evaluaciones y tenemos algunos resultados preliminares. Y con esto termino. Resultados preliminares, uno, una proporción alta de jóvenes migran a los Estados Unidos. Otro resultado que se tiene es que una proporción no muy alta, pero sí significativa, continúa hacia la universidad. Y un tercer resultado es que pareciera que está apareciendo un mercado que ofrece algunas carreras técnicas cortas a los jóvenes que van saliendo de pobreza para colocarse en algunos trabajos de no muy alta rentabilidad, pero sí para algunos trabajos. Entonces, todo esto en realidad son unos resultados que no estaban previstos por la teoría y por la forma como se había pensado el programa. Lo que había pensado es que iba a haber puestos a pasto, que los chicos salían y ingresaban y así entonces se podía abatir la pobreza. Las condiciones reales, como ustedes ven, han sido muy distintas y probablemente la evaluación final del programa que el programa con resultado, no con el componente, no sea muy a la buena. Muchas gracias.